como están amigos de youtube estamos en un nuevo video para el canal amigos y amigas hoy estamos en un nuevo gameplay de respornables o por dios o por dios resumen está bueno me mataron estaba jugando un momentito entonces como me mataron bueno lo primero que me andaban diciendo en whatsapp porque no hacía vídeos un amigo gamer el canal se lo vengo dejando ahí abajito y este vídeo es muy apoyado a los más vídeos de responables que yo creo que en el canal de mi canal es más apoyar los vídeos de respornables no 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 creo que maten el vídeo de respornables no me mataron con este buen un poquito malo que semana sin hacer vídeos entonces no sé qué me pasa es que yo parezco que de youtube entonces amigos no deja youtube no en youtube bueno aquí aquí y un enemigo estoy jugando apenas en la primera parte para ganar dinero no bien lo que te digo que soy un poquito malo déjeme un like si te gustó el vídeo déjeme un like un vídeo fue más apoyado tiene 22 likes 22 ahí está y segundo no 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 estoy para que de primero espero ahí está soy de primero y pan así quedó de primero fácilmente soy el primer lugar y no se me ha acabado nada en la cara de mí jugando a responables bueno o por dios bueno lo que estoy haciendo aquí es que tiene una escopeta para matar hacia el evento voy a ver si voy a comprar la escopeta por mi momento vamos a seguir jugando yo y bueno si bueno seguimos bueno que primera matada bueno si oye mi voz por eso por eso y no me mataron en la que y ahí está estamos bien o poniendo ya casi o estos son los primeros que han descartado disponables eso es una primera misión no quiero que me maten y me voy para morir bueno este vídeo este juego es muy creo que famoso no jugado amigos míos lo que tienen canales como ariel álvarez ahí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está ven ven que si me hacen unas armas esta arma la peor arma que hay en resuarnables hablando de la escopeta que es un poquito buena ahí está aquí está vemos que se da el jueguito ahí está ven y matamos o matamos a este o sea que solo matamos unos cuantos que ya va a llegar alguien a la meta mía que se está leyendo el juego un poquito no es mi culpa oh por dios que nadie llegue a mi meta no 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 quiero que nadie llegue a mi meta ahí está 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 lo estamos matando lo estamos matando o no falta este derrotado ahí está derrotado que están metiendo un poquito gente jugando en misiones porque este juego se tarda en multiplayer oh por dios soy el primero en jugar oh por dios ahí está tomate tomate ahí está van a estar ganamos el top bueno bueno ya que tenemos tiempo para comprar la escopeta para 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 decir pues un evento que no posee de vento así puedo comprar la escopeta esto cuando un nivel nivel 4 o atrapado falta todavía en el 4 y apenas en el nivel no apenas o que una escopeta es un gran con escopeta bueno un mensaje whatsapp de física gamer bueno es una manía quita vamos bien aquí primera matada de uno es que casi nadie se está metiendo a jugar este juego bueno creo que este juego es más apoyado en mi canal respornables no sé por qué entonces bueno los eventos de este juego no me llamaba la atención casi son estúpidos casi los eventos son cosas buenas ahí está ahí está ellos que me quieren matar me quieren matar no me mató me mató me mató no sé que se me va a matar pero no importa voy en primer lugar bueno bueno que se me ha pegado aquí se me ha pegado el juego bueno aquí está uno aquí uno aquí dos si puedo hacer ahí está hayamos dos oh por dios ahí está ahí está me han me han no me han tocado casi una bala me han tocado casi una bala ahí sí ya me tocado una bala bueno bueno lo que estamos haciendo es para comprar una una escopeta por dios por dios por dios tengo uno aquí enfrente y lo mate la única arma más mala que tenía o se me pegó se me pegó el juego no te pegue no te pegue esto y estoy 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 y entonces me voy a dejar morir y está gane birone bien dos punto uno nos está van nivel por dios ya pasaba cálma me metí en algo, entonces yo apreté zoom, entonces, no sé, vamos a ver que salen con novedades ahí, vamos a ver, cargan 100, ahí está, no quiero jugar nada porque no tenía la escopeta, no tengo la escopeta, no tengo la escopeta, como la escopeta, yo tengo si puedo sacar de esta, tengo una regalada, si tiene daños, si tiene poquito y la escopeta tiene unos cuantos, entonces vamos a ver si puedo pasar, función, ahí está, aquí, aquí, es que es el nivel, si, oh, tofato, eso es un reato, bueno, vamos a seguir jugando, vamos a ver, ahí está, soy nivel, yo no soy en casi mi último lugar, son, son, son 4, aquí ahí está, ahí está, primera matada, primera matada, aquí hay otro, aquí hay otro que me quiere destruir, ahí está, luego aquí, pam, pam, oh, tofato, bueno, si quieren que salgan en mi video, denle like al video y suscríbanse, bueno, primero si quieren salir en uno de mis videos, que los salude, déjenme su like y que se suscriban, bueno, like, suscríbanse y comenten, si quieren que salgan en uno de mis videos, que ya voy a hacer videos seguidos, porque abandonen casi youtube, entonces aquí, 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 por dios, por dios, aquí, 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 oh, por dios, ahí está, aquí, 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 aquí Toma, 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 toma. No cargue. No cargue. Ahí está. Lo maté. Ahí está, lo maté, lo maté. Tú no pienses que te voy a escapar. No, me ha matado uno de atrás. Me mató, me mató a alguien. Aquí, 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 aquí. Aquí está. Ahí está. Ahí está, ya casi se ha quedado el tiempo. ¡Bam! Lo siento, ahí está. ¡Bam! Matado, pero sigue vivo ya. para ser nivel 4 ahora sí amigos podemos comprar la escopeta vamos a ver ahí está una escopeta escopeta ahí está amigos ya podemos comprar la escopeta armas la escopeta no esta escopeta la que ya tenía casi era esta o esto es una arma ya la tenía bueno que lo voy a hacer armas 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 aquí está comprar al evento ahora sí amigos amigas podemos hacer el evento no me salí me salí me salí me salí el evento vamos y podemos ganar este evento ahora que tenemos la escopeta ahí está ahí está ahí está vamos a ver si está ganando el video voy a tocar si hay algo y ahí está ahí está ya vamos a hacer el evento porque ya tenemos nuestra escopeta porque yo con esa escopeta bueno que hace mi primer evento en este canal que el primer evento vamos a hacer bueno casi bueno el evento pasado antepasado o me tocó como casi buenos casi buenos qué importa qué importa bueno esperamos que cargue vamos a ver que está aquí arriba aquí 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 ahí está ahí está bueno esperamos que cargue que cargue ahí ahí está se está cargando se está cargando se está cargando ahí está ahí está con nuestras escopetas hacemos un caos un caos todo lo que cuenta aquí es un matar al fantasma hasta el más grande amigos ¿qué? ¿qué pasó? aquí ya ahí está ahí está allá va uno no me mataron no es como escopeta ahí está me está costando un poquito matar a esta gente ya me mataron soy un poquito malo no quiero dejarlos así que no salieron un fantasma aquí no me han matado me han matado no sé no sé no sé no sé siéntate se va allá un poquito me ha salido un fantasmitas esperen falle fallé ¿qué pasa que me estoy fallando un poquito en este evento? aquí 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 espere salió ya este poquito o no me mataron amigos amigas me han matado porque se me apagó del juego no quiero que esto no me mataron a mi amiga haré el evento en otra ocasión y si te ha gustado el vídeo y suscríbete activa la campanita porque vamos a hacer otra parte pero no sé cuándo con la otra parte amigos en los comentarios si tienen que la otra parte porque ya consigue la escopeta este vídeo es que sólo consigue la escopeta entonces lo vemos hasta la próxima de la ley y suscríbase si quieren que los saludos en el otro vídeo y adiós